Bueno, preguntamos a 10 niños de nuestra clase ¿Cuántas personas viven en su casa? Y nos responden lo siguiente 3 personas, 4 personas, 5 personas, 2 personas 3 personas, 6 personas 2 personas, vamos a poner aquí 4 3 2 2 y 2 Vamos a hacer la tabla de esta distribución Que es muy fácil Vamos a hacer la tabla Donde la variable es Número de personas por casa Puede ser 2 3 4 o 5 La frecuencia absoluta sería 1, 2, 3 y 4 Para el 2, para el 3 1, 2, 3 Para el 4, 1, 2 Y para el 5, 1 Efectivamente da 10 Porque le he preguntado a 10 niños Las frecuencias relativas Las frecuencias relativas no las voy a poner porque no me interesa Para calcular la media tengo que multiplicar estas dos columnas 2 por 4 2 por 4 2 por 4 3 por 3 4 por 2 Y 5 por 1 Esto es el número de personas que viven en Familias de 2 personas Como hay 4 familias de 2 personas Hay 8 personas Entonces en total hay 30 personas Y para saber la media de personas Que viven en cada casa Se divide la suma de esta columna Entre la suma de esta columna ¿Qué le podemos poner aquí? Vamos a ponerle total Por ahora Entonces la media Que yo no sé Como tú la vas a representar Por ahora vamos a escribir La media es igual A la suma De la columna total Partido La suma De las frecuencias absolutas En este caso La media sería 30 entre 10 Viven 3 personas En cada casa Vale Y ahora La otra variable Que te voy a explicar Y con la que termina el tema Es la mediana Que es muy fácil de calcular Es el valor que queda en medio Cuando los ordenas ¿Vale? Tienes que poner Estos números ordenados Como hay 4 veces el 2 Pongo 2, 2 2, 2 3 veces el 3 3, 3, 3 2 veces el 4 Y una vez el 5 ¿Qué número está en medio? Como hay 10 números Me quedaría aquí La mitad ¿Lo ves? Como no hay ningún número ahí Tengo que hacer la media aritmética De estos dos números ¿Saben lo que es la media aritmética? Suma los dos números Y dividirlos entre 2 Pues que aquí Es que aquí Es un poco absurdo 6 entre 2 3 ¿Vale? Ya está Ya está Tengo que hacer la media aritmética